Y gracias a Spirit Computación, que tiene lo mejor en tecnología y computación, hablemos de fútbol guatemalteco, recuerde que Spirit Computación lo que espera en todas las tiendas, en Quetzaltenango y en la ciudad capital con lo mejor en tecnología y computación. Hablemos de la jornada número 6 del torneo Clausura 2020, el conjunto de Antigua recibía al equipo de Xelajú Mario Campos, el día domingo en la jornada 6, un ingreso de 2.000 aficionados al Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, y el árbitro de este partido fue Kevin Cacao. Al final se reparten los puntos, vemos las acciones más importantes en cuanto a lo que pudo haber generado este conjunto de Antigua Guatemala, que no pudo en su estadio, no sabe lo que es sumar de a tres, ha tenido dos presentaciones en el Estadio Pensativo, uno de ellos, pues un partido de dos lo perdió y el otro pues lo empató. Y ahora, no fue la excepción, cero por cero frente al equipo de Xelajú, que tuvo algunas aproximaciones, algunas jugadas que se pudieron haber concretado en el encuentro, pero no se tuvo la posibilidad en la definición para sumar de a tres. Y acá iba a ser amonestado Oscar Belinets, el jugador del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, que al final tuvo alguna complicación ahí con el tema de Didier Sagastume, que salió lesionado en el partido y era como entonces las acciones se daban. En el mismo un equipo de Antigua replegado, tratando con este disparo de buscar la posibilidad en cuanto a la anotación, la respuesta del equipo de Xelajú a través de Juan Yash, que estuvo ahí tratando también de llevar el peligro a la portería del guardameta Víctor Ayala, que por cierto es el guardameta menos vencido del torneo. Otro amonestado dentro de lo que fue este partido, el caso de Esteban Gabriel García también, que se daba ahí la complicación para la amonestación en el partido. Juan Yash y Wilson Ariel Godoy fueron los amonestados en este partido correspondiente a la jornada número 6. Y así era como se iba el tiempo en la primera parte, algunas jugadas a balón detenido por parte del equipo de Antigua, pero no fructificaban, no llevaban el peligro que se buscaba. Tuvo volumen de juego este conjunto antigüeño dirigido por el técnico Juan Antonio Torres Servín, que está de vuelta con el equipo de Antigua. Y de hecho han sacado resultados interesantes en condición de visitante. En tres presentaciones que ha tenido fuera del estadio pensativo, las tres han sido con victoria en el torneo nacional. Y eso lo hace estar dentro de las primeras posiciones en la tabla general del clausura 2020. Algo de lo que trató hacer el equipo de Xelacú en esta primera parte, con las jugadas que se daban, este disparo que al final, pues muy tímido ahí por parte del jugador Oscar Belinets. Y así era como se iban a ir al descanso entonces, con el 0 a 0 en el marcador. Y Xela que trataba en los últimos minutos de la primera parte, conseguir alguna anotación ahí. Esto pues llegaba hasta ahí, únicamente el árbitro decía a descansar en la primera parte. Estamos de regreso a clases, y en Spirit Computación tenemos las mejores ofertas en impresoras Canon. Acompáñenme. Esta impresora, la Pixma G3110, te proporciona la capacidad de imprimir, copiar y escanear documentos. Cuenta con un diseño inteligente, que facilita el acceso a contar para la instalación de tintas y la visibilidad de los niveles de tinta de cada color. Algo innovador es que utiliza tintas con pigmentos y colorantes híbridos, que produce una calidad de imagen mejorada y de gran impacto visual. La Pixma G3110 ofrece velocidades de impresión de hasta 8.8 imágenes por minuto en BW y 5.0 IPM3 en color. También es capaz de producir una foto sin bordes de 10 por 15 centímetros aproximadamente 60 segundos. Algo que es sumamente impresionante, que ya no necesita cable de computadora para la impresora, porque este modelo tiene la función de Wi-Fi, que te permite imprimir de forma inalámbrica. Espero nuestras impresoras Canon G3110 te ayuden mucho en este regreso a clases. Recuerda encontrarnos en nuestras tiendas de Spirit Computación y en nuestra página de Facebook como Spirit Computación y también en nuestra página web como www.spiritcomputación.com Iniciaba la segunda parte, decía Kevin Cacao, el árbitro central en este partido y las acciones se vendrían. Las emociones también por parte de ambos equipos. Xela que trató de llevar el peligro en los primeros minutos. Acá la amonestación para Juan Yash, que portó el gafete de capitán. Las variantes que se dieron por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco. En la segunda parte, Javier González ingresó. También el caso de David Antonio Rugamas, el salvadoreño. Ike Rodas, con la posibilidad al 77. Y eran las variantes que tenía el técnico Sergio Gea para la segunda parte en este partido. Aquí muy bien en cuanto a rechazar el balón, el guardameta José Carlos García en este partido. De hecho, Xela en cada una de las jornadas que se habían dado anteriormente, hablándoles de la jornada 1, 2, 3, 4 y 5, siempre había recibido anotación. Y ahora se queda con el 0 en la portería. Está muy buena por parte de José Carlos García, que evita ahí en el disparo. Y les decía, termina el partido con un 0 a 0. Xela no encaja anotación. Y esto es una se tiene dentro de lo que es su participación en este torneo clausura. Esta se la pierde acá. La posibilidad de Wilson Godoy. Otro centro del equipo de Xela, que tuvo más posibilidades en la segunda parte. Y una de las más claras fue a través de David Antonio Rugamas, el jugador salvadoreño, pero no pudo tener el tino para poder definir. Aquí muy bien en la ubicación nuevamente, el guardameta José Carlos García, que mantuvo el 0 en la portería. Y fue vital realmente su participación. Esta fue una de las más claras también para el equipo de Antigua. Esta jugada generando el volumen de juego. El disparo aquí de Esteban García para el equipo de Xela. Y así transcurría el partido, los minutos. Y al final se conforman los equipos con tener lo que es un punto en esta jornada. Tomar un punto. A Xela le llega ya un total de seis puntos en la tabla general de posiciones con la sumatoria de este punto en condición de visitante. Lo hizo a mitad de semana enfrentando al equipo de Santa Lucía. Y ahora pues tiene la posibilidad para sumar puntos y tener seis en la tabla general de posiciones. Mientras que para el equipo de Antigua, que es cuarto en la tabla, llega a once unidades luego de las seis jornadas disputadas más claras del equipo de Xelajú en relación a lo que generó en la segunda parte. El próximo miércoles 12 de febrero hay actividad en el fútbol guatemalteco. No se detiene la actividad. Se viene la jornada número siete y van a darse partidos interesantes. El caso de Antigua pues va a visitar al equipo de comunicaciones el miércoles por la noche y Xelajú Mario Camposeco va a estar recibiendo el miércoles al conjunto de Municipal en la actividad de la séptima jornada del torneo Clausura 2020. Y así fue como se dio la historia. Cero por cero. Empate entre Antigua y el equipo de Xelajú y esta ha sido la presentación gracias a Spirit Computación que tiene lo mejor en tecnología y computación en todas las tiendas en que Saltenango nos puede visitar. Nos puede visitar en nuestras dos tiendas en la ciudad capital. Ha sido una presentación a través del ente deportivo oficial la actividad del fútbol guatemalteco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!